Yo no sé cómo doy con estas mierdas, pero mira que es esta clase de aerobics, pero vida. Y esta persona, este hombre sacado. Porque además ustedes se piensan que esta gente no ha aborto. O sea, esta gente mega careta deben haber abortado el 80%, pero jamás nos van a admitir, solamente es un núcleo más íntimo. O tipo, solo la madre lo debe saber. Y después cuando se enteran que alguien más quedó embarazada, dice, ah, vos no lo vas a abortar, por puta. A mí me fascina que además sean todos blancos, rubios, con guita. Te das cuenta que acá todos tienen guita. Están cagándose de risa pensando, forras, vayan a abortar con perejil mientras yo aborto una clínica clandestina, pero segura pues estoy cagada en plata, no como ustedes. Como acaban de pasar un video de unos pastores evangelistas, tipo, vieron la noche que pasan programas evangelistas. Del antes y después de los pastores, tipo, mostrando que Cristo es la salvación. Y me encanta que los antes y después eran tan extremos. Tipo, antes era un guerrillero y ahora una persona con familia. Esta chica. Además, ¿por qué tan extremo? No puede ser simplemente una persona que no creía y pasar a ser alguien que creyó y ya. Además, todo bien, pero el cambio me parece para peor. Es como Gisela Barrito, tipo, que antes era así y ahora de repente es así. Gisela, te queremos así. Gisela, te queremos así. Chicos, la cantidad de mensajes te da asco. Tipo, yo no puedo creer que decía gente tan fanática. ¡Fanática! Además, tipo, si crees en Dios y en Jesús y en todo eso. Es como, ¿vos te pensás que Jesús está orgulloso de vos que le digas a alguien que da asco? Sí, porque Jesús jamás hubiese dicho eso. Imagínense a Jesús caminando por Jerusalén. Tipo, y viendo una puta, vieron que Jesús era amigo de las putas. Y diciéndole a una taza asca laca. Tipo, chicos, eso no pasó en la Biblia. No sé. ¡Gracias! 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 Estoy acá esperando para dar el show. Y hace tanto frío que me vine acá a la estufa a que me caliente un poco el objetivo. Y claro, yo estoy en pelotas, chicos. Yo estoy así esperando. Pero hace mucho frío hoy. ¡Gracias! 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 Acabo de terminar el show. Lo primero que voy a hacer es venir corriendo a la estufa a poner el ojete acá. ¡Qué rico!